Mica Biciconte, de Guardavidas Abedet, nacida en la ciudad de Mar del Plata el 3 de mayo de 1989. Mica Biciconte seguramente debe haber mirado las marquesinas de los teatros de esa ciudad balnearia sin imaginar que, algún día, a su foto ilustraría una de ellas. Es que, a decir verdad, entre su planes no figuraba nada relacionado al mundo del espectáculo. De hecho, en su adolescencia, había estudiado para ser guardavidas en el Sindicato del Mar y se había recibido de profesora de natación. Las plumas, ni en sueños, pero la vida la sorprendió. Como a los 18 años me fui a vivir con mis amigas tuve que hacer de todo para mantenerme. Fui moza, promotora, repositora, di clases de natación, hasta que casi al mismo tiempo me quedé sin laburo. Por eso, me peleé con mi novio de entonces y robaron en mi departamento. Por eso decidí vender mi Fiat Duna, modelo 90, y cambiar de aire. Es ahora o nunca, me dije. Y me vine a probar suerte a Buenos Aires, explicó Mica. Ni bien llegó a la capital, sin embargo, Biciconte se dio cuenta de que su camino tampoco sería fácil por estos lados. Mica, Biciconte y Pitu Vlázquez en combate. Pero, justo cuando estaba a punto de bajar los brazos, la suerte cambió para esta muchacha de facciones perfectas y carácter fuerte. A raíz de un aviso en el que se buscaban chicas deportistas, se presentó para el casting de combate en Canal 9. Y, mucho antes de ser seleccionada, ya se puso a discutir con los productores porque decía que las postulantes que venían de agencias pasaban más rápido que las que venían por su cuenta. Obviamente, Mica demostró tener todas las cualidades como para entrar al reality. Y, enseguida, se convirtió en la líder indiscutida del equipo verde, con el que se consagró campeona en cuatro oportunidades. Un dato interesante, hasta antes de entrar al programa, no tenía redes sociales, ni Twitter, ni Instagram ni Facebook. Pero, al poco tiempo de estar ahí, ya se había convertido en una verdadera influencer con más de un millón y medio de seguidores. En ese ciclo, Mica conoció a Pitu Vlázquez, quien fue su novio durante dos años y con quien probó la convivencia en cuanto la situación económica se lo permitió. Pero la relación no funcionó y, finalmente, decidió mudarse sola por primera vez Mica. Feliz en la playa de Mar del Plata su lengua filosa y su espíritu confrontativo no pasaron inadvertidos en el medio. Así que, tras la convocatoria al bailando, donde se encontraba trabajando su archienemiga, Flor Vigna, hasta entonces líder del equipo rojo, su nombre empezó a sonar con fuerza entre los productores de Marcelo Tinelli. Cuando llegué, sentí una energía rara, había mala vibra y todos competían entre sí, recordó Mica de su primer reemplazo en la pista de El 13, en 2017. Pero, tras su paso por el certamen, muchas puertas se comenzaron a abrir para Mica. Participó de la película Bañeros 5, fue panelista de todas las tardes por Canal 9 y tras abandonar el programa que la vio nacer en la televisión, volvió a Show, Match y se sumó al staff de Incorrectas, por América. Entre una cosa y otra, Biciconte conoció a Fabián Cubero, recientemente separado de Nicole Newman, y comenzó con él una relación secreta que recién salió a la luz a principios del año pasado. Y que le valió más de una discusión mediática con la top model y madre de las tres hijas del futbolista. Indiana, 10, Alegra, 8, y Siena, 4. Sin embargo, al día de hoy, el noviazgo se mantiene viento en popa y su trato con las niñas es excelente. Fabián Cubero y Biciconte con la llegada de la nueva temporada de verano, no obstante, sucedió lo que nadie hubiera imaginado, le ofrecieron convertirse en vedette de Nuevamente Juntos, la obra que encabezan Carmen Barbieri y Santiago Bal en el teatro Atlas de la Feliz, y Mica aceptó. La verdad es que ya me habían ofrecido hacer revista y antes no me había parecido que fuera el momento. Pero todo llega. Así que, cuando me sentí segura, lo hablé y me convencí de que estaba lista como para hacerlo, le dijo Mica a Teleshow. Si Moria Kassan tuvo algo que ver en esto, ella fue una de las que más me incentivó a ser vedette, reconoció. El futbolista de Vélez fue con sus hijas a ver a Biciconte al teatro Así las cosas. Hoy Mica está feliz de estar trabajando en su ciudad donde vive toda su familia. Y aunque no era su objetivo, se muestra orgullosa de ser una de las figuras que engalanan la cartelera marplatense y una de las más aplaudidas de su elenco. ¡Suscríbete al canal!